Yo traigo la treinta y ocho que Pancho Villa portaba Con la que ayer en Canutillo lo malcriado les quitaba Acódito aquel maldito que a su hacienda se acercaba El año del veinticuatro murió el centauro del norte Descanse en paz Pancho Villa con su división del norte Adiós oh gran mexicano, adiós centauro del norte Cuando murió Pancho Villa del otro lado del ramo Pudieron dormir tranquilos los mismos que lo mataron Yo traigo la treinta y ocho que Pancho Villa portaba Con la que ayer en Canutillo lo malcriado les quitaba A todito aquel maldito que a su hacienda se acercaba Cuando murió Pancho Villa del otro lado del ramo Pudieron dormir tranquilos los mismos que lo mataron Altyazı M.K. Altyazı M.K. CC por Antarctica Films Argentina